Este es Silovesir y Fundación Nueva Luz para el Mundo entero, informe climatológico de nuestros ríos acá en la ciudad de Cali. Tenemos el río acá en el corregimiento de los Andes. Río que lo lleva a la Azulaya, a las Pilas y ese boca en el río Cañoralejo, en el crucero de la Sirena. Hay suficiente agua por las lluvias de estos primeros 15 días de enero de 2018. Los primeros 15 días del año han estado muy cargados de lluvia y eso es bueno para la naturaleza, bueno para la ciudad, bueno para los acueductos. Y esperemos que el fenómeno de la niña no se va a incrementar sino que se mantenga pues las lluvias pero no va al exceso para evitar líos, para evitar desgracias, para evitar deslizamientos. Este es Silovesir y Fundación Nueva Luz para el Mundo entero, el río que nos lleva a las Pilas, a la Azulaya y desemboca en el crucero de los Mangos y la subida a la vereda de la Sirena, al corregimiento de la Bucada.